Cuando me siento en tus brazos se me olvida todo Soy afortunado por tenerte a ti Aquí despertando a mi lado estoy en deuda porque llegaste a mi vida Como si estuviese ya justo a mi medida y yo no lo pedí Solito me llego y vale el doble así un regalo de Dios destinado para mi Voy a ser el encargado de cuidarte siempre que nada te falte Mi única misión será hacerte muy feliz Y en las buenas y en las malas estaré contigo para lo que necesites Pase lo que pasa voy a estar ahí La recompensa para mi es mirar tu linda carita sonreír Como si estuviese ya justo a mi medida y yo no lo pedí Solito me llego y vale el doble así un regalo de Dios destinado para mi Voy a ser el encargado de cuidarte siempre que nada te falte Mi única misión será hacerte muy feliz Y en las buenas y en las malas estaré contigo para lo que necesites Si despase lo que pasa voy a estar ahí La recompensa para mi es mirar tu linda carita sonreír La recompensa para mi es mirar tu linda carita sonreír Growing up there wasn't much my daddy couldn't fix If it wouldn't work he'd make the old look new again The house, the fence, the bike, the car, the little girl Tears from a broken heart Daddy set the bar real high Showed me what a real man looks like It's gonna take one to fill those sheets In his eyes nothing less will do In his eyes nothing less will do He's gotta be a man of God Keep it tight when he ties that knot Lucky as a girl's ever gonna get To love a man that's half the man that my daddy is It's never gonna fly If he's the kind of guy that doesn't fish He better keep his word ain't afraid to work He knows who he is Strong with his hands, gentle with his touch No such thing is loving me too much Daddy set the bar real high Showed me what a real man looks like It's gonna take one to fill those sheets In his eyes nothing less will do He's gotta be a man of God Keep it tight when he ties that knot Lucky as a girl's ever gonna get To love a man that's half the man that my daddy is A man a few words, a man who leads The man he is, just who he wants from me Daddy set the bar real high Showed me what a real man looks like It's gonna take one to fill those sheets In his eyes nothing less will do He's gotta be a man of God Keep it tight when he ties that knot Lucky as a girl's ever gonna get To love a man that's half the man that my daddy is The man he's gotta go He's gotta be a man to fill those sheets To find a man that's half the man that my daddy is To find a man that's half the man that my daddy is Cuando me siento en tus brazos se me olvida todo Soy afortunado por tenerte a ti Aquí despertando a mi lado Estoy en deuda porque llegaste a mi vida Como si estuviese ya justo a mi medida Y yo no lo pedí, solito me llegó Y vale el doble sin... El Señor le bendiga y le guarde, amén El Señor le conceda la paz y la vida eterna, amén Dios le bendiga, pásenle sus cosas Permíteme en tu mano, el Señor te bendiga y te guarde, amén El Señor le bendiga y le guarde, amén Permíteme Sigan bienvenidos a su casa Un poquito, un poquito Adelante, pásenle Despacito hija, sin prisa Adelante, muy despacito No hay prisa Al pasito 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 Amén. 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 Gracias a ustedes, Señor, y muchas gracias a ustedes, Señor, y muchas gracias a ustedes, por Jesús Cristo, nuestro Señor. Toma el asiento. Gracias, Señor, y muchas gracias. Gracias, Señor, y muchas gracias. 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 que yo le doy la culpa sé siempre atenta y agradecida con el Señor para que el Señor te conceda gracias a la gracia bendición tras bendición Dios haga a los hombres mujeres que son agradecidos que son atentos con él te voy a dar la bendición de la tierra de la tierra y la tierra ayúdame si quieres suscribir ayúdame a que se acomode bien acérdame acérdame, no te vayas que son tus papás acérdense acérdense pongan su manita en el hombro Adriana de la Cruz Morales el día de tu comunismo tus papás tus padrinos te presentaron a ese lugar santo para que llamaras a Padre Dios en medio de las aldeas cristianas y junto con nosotros pudieras presentar tu ofrenda de su alcanza el día de hoy Adriana te pregunto sobre tu intención Adriana de la Cruz Morales has venido por tu libre y plena voluntad a presentar tu ofrenda al Señor que se manifieste en su alcanza si vengo y me estás dispuesta a comprometerte en esta libertad bonita que Dios nos ha dado a seguir con fidelidad el Evangelio revelado de nuestro Señor Jesucristo si estoy dispuesto ahora pues intentaremos escuchar la bonita extensión que traes para con Dios en este momento y por este momento a partir de hoy gracias hoy se encuentro con la voz y por el día con los ratos de dolor y con la alegría con los padres que me inviste y con mis hermanos con lo que tú te hiciste y te sueñe por la razón con los que mucho son con los que la paz de Dios que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano custodia en tu corazón y tu inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Jesucristo nuestro Señor la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti sobre tu familia y permanezca para siempre amén y y y y y y y y y Amén. 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 Píntale a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Píntale 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 a la palabra de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Especialmente, vamos a avanzar y a continuar rápidamente con más de los servitas en lo que tenemos en la programación para ustedes, mis amigos. ¡Vámonos rápidamente! ¡Lácteles, primo! ¡Vámonos rápidamente! ¡Y por los ramos, chula! ¡Y venga, Chalpa, y de gana! ¡Lácteles, felicidades a las que enseñaron, a los baterías de las velas, de Néstor Monsen! ¡Agradecidos por la invitación, mis amigos! ¡Aquí estamos! ¡Hagan de llegar! ¡Y así suena, de pierna, de chula! ¡Lácteles, malagán, abrigo! ¡Dale, Marcos! ¡Yuyuyuy! ¡Adeo, Padre! ¡A toda la gente bolera aquí de Ramos! ¡Sálvete a las familias de la casa! ¡Y si, si, si! ¡El sabor! ¡Aquí los ramos, chula! ¡A los chas velantes! ¡Ánimo, venga! ¡A los chas velantes! ¡A los chas velantes! ¡Ándole! ¡Ahí estamos rocinando! ¡Con estos guapaguitos a los chitos! ¡Gracias! ¡Gracias! Especialmente a las familias de aquí de Rafa En callos cuadrinos de la quinceañera también, aquí en este anoche Saludos a todos, cariño y gato ¿Quién está en San Pablo, primo? ¡Usted tómene, primo! ¡Usted tómene, primo! ¡Y bailele! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Me estás bien! ¡Y poniéndole sabocito a la fiesta, cabrón! Y tomó leyenda, chequilline, Bueno, pues vamos a iniciar con el cambio, el cambio de botas en esta noche, ¿cómo no? A ver, pues ahí la madrina de botas, por ahí de zapatillas, por ahí que se haga presente. Un aplauso para la madrina que venga con la bota rápidamente, porque vamos a dar inicio con este número, el cambio de botas, mis amigos, andale, paíno, rápidamente, para lo que se da el baile de esta noche, creo que sí. Andale, otro guapanguito más, por ahí mientras le cambian la bota a la bella Adriana de la Cruz, en sus 15 años, sí. Andale, otro guapanguito más, por ahí que tenemos en esta noche, mientras le cambian la bota a la bella de estos, dice más o menos para ustedes, mis amigos. Andale, otro guapanguito más, por ahí que tenemos en esta noche, y después de bailar, bailando, hijita. Vamos para las camitas en esta noche. Andale, otro guapanguito más, por ahí que tenemos en esta noche, y después de bailar, bailando, hijita. Andale, otro guapanguito más, por ahí que tenemos en esta noche, y después de bailar, bailando, hijita. Eee, 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 eee. Andale, otro guapanguito más, por ahí que tenemos en esta noche, y después de bailar, bailar, bailando, hijita. y 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 sigue y sigue, hay una disculpa por esa falla que hubo, inesperada, pero aquí estamos, de todos modos echando el poiquito a las ganas, una poca de pena, pero al rato se nos borra, ándele pues, bueno, cuando ya te lisa por ahí, Adriánita, por ahí se hacen la seña, nosotros contentos de estar con ustedes aquí, con la familia grande de Villa de Ramos, Cabecera Municipal, ándele pues, vamos por ahí, a esperar la indicación, creo que sí. ¿Estamos preparando ya todo liso? ¿Listo? A ver pues, ¿listo, Boric? Música, maestro. Ayer vamos a darles un aplauso, por favor, oiga, a los chapelanes y las amigas que están participando en esta música, 分享 aquí y aquíiéns, los canciones que nos observan a los artistas, abierto ahí una canción, abierto ahí una canción y ahí sabria lo que podemos suscribir, a los artistas que nos ven seviar elles ganan! Gracias por ver el video. 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 Andale, 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 Los chapelanes, oiga, va a seguir. Estamos iniciando con el himno para familiares, familiares, invitados. De toda la participación de los papás, vamos a pedir que pase el padrino de la quinceañera. ¡Gracias! La madrina de bautismo. Un aplauso para los padrinos, oiga. Aplaudan a los padrinos que se están animando a bailar esta noche, oiga. Música Después, de la padrina de bautismo, que pase su abuelito. pero también para el abuelito de la quinceañera adrianita muchas felicidades a todas las familias de la próxima a todas las familias de este lugar muchos saludos en esta noche bueno continuamos cuando la participación de su abuelito que pase su abuelita que pase también su madrina angélica que pase la señora angélica y avanzamos y avanzamos que pase también su madrina la señora mili la señora mili o señorita por ir que le pase ¿qué pasa? que pase noven que pase noven de la cruz también que pase Israel que pase Israel también que pase que pase Leobardo de la cruz con todos los champelones que están participando en esta música que pase también su madrina angélica que pase también su madrina angélica ¿Qué pasa también Fernanda? ¿Qué pasa Fernanda? Bueno pues continuamos. ¿Qué pasa los chapelanos oye rápidamente? Los que faltan por favor. A ver los chapelanos que faltan por favor. Pásenle rápidamente primo. ¿Qué pasa el que sigue? Ya que no tenemos los nombres para cargas. A ver qué pasa el que falta por ahí. ¿Qué pasa los que siguen? A ver el que sigue. Pásenle por ahí acá. ¿Qué pasa este chaleco negro? No ha pasado. Bueno chapelanos que faltan por favor que pasen. Bueno para finalizar el baño vamos a pedirle al papá que pase. Que pase el papá de la quinceañera. Y nuevamente felicidad. Con todo respeto a la quinceañera Adriánita de la Cruz. Solo que toda su familia. Esta noche le ofrece este pequeño homenaje para ella en su universidad. El aplauso oye acá. El aplauso por favor. Bueno por ahí y bueno familiar. Ahora sí vamos a continuar con el regalo sorpresa de esta noche. A ver por ahí nada más esperamos la madrina. Por ahí que se haga presente. Con el regalo. El aplauso para la madrina oiga. Ya llegó la madrina oiga. A ver el aplauso. Esos aplausos que sigan con ánimo oiga. Ándale gracias. Poquitos pero sí se oye por ahí oiga. Ándale pues por ahí vamos a ver qué es lo que tiene. La cajita de sorpresas. A ver su bala por allá en la silla oiga. Que le ayuden a ver qué es lo que tiene oiga. Ahí de regalo es la noche. A ver por ahí. A ver por ahí. ¿Qué puede ser el regalo? A la cámara oiga. ¡Muchas felicidades! 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 Que se quede sentada en el suelo, que se quede perreando en el suelo, que se quede perreando en el suelo. ¡Gracias! Que se quede sentada en el suelo, que se quede perreando en el suelo, que se quede perreando en el suelo. ¡Gracias! Con sus temas felices, que les gustan, creo que sí. Bueno, muy rápidamente nos vamos a venir con la música, oiga, invitándole a bailar, invitándole a que se porte bonito, por esa receta piciadona, que no pierdan el control, porque vamos a amanecer esta noche, claro que sí. ¡Andale! ¡Andale! ¿Cómo no para la quinceañera? ¿Temán? ¿Sombré el príncipe azul? ¡Andale! Ahí para el papá de la quinceañera que pase a bailar, se llama tema Príncipe Azul, tema de corte romantiquito, aquí para el COVID de Lagunilla. Salud, sí. Ahorita compañeros, vámonos, mientras tanto con esto que dice por ahí. El papá de la quinceañera, ¿todo bien está por ahí? ¿Dónde está? ¿Ya se fue? ¿Ya se fueron? ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? ¿La mamá? ¿Dónde está la mamá también? ¿Ya se fueron? A del pedo se va a decir, por ahí, se llama para usted, dice, Príncipe Azul, dice. ¡Gracias! 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 ¡Guapanguito Merequetengue! ¡Ándele saludos para sus padrinos, familia Morales González! ¡Claro que sí! ¡Ahí está el saludo cordial! ¡Ándele para que se pongan a bailar en esta bonita noche! ¡Ándele saludos para... Corina... Alondra... Y Nico González... Quintón... Morales... ¡Ándele pues seguimos! ¡Avanzamos! ¡Continuamos! ¡Para que se pongan a bailar en esta bonita noche! ¡Vamos a avanzar, dice! ¡Vamos a avanzar! ¡Vamos a avanzar! ¡Vamos a avanzar, dice! ¡Vamos a avanzar, dice! Ya le compro un anillo, un anillo grande y suegro pa' convencerlo, pa' platicar que me quiero casar Ando en busca de una vieja, este viejo rancherón Rancherita bien bonita para llenarla de amor Ando en busca de una reina, que quiere ser mi mujer Ya le tengo la corona y el castillo para usted Con la yo voy a encontrar, con ella me voy a estar Tiene respuesta perfecta que siempre va a enamorarse Y la voy a encontrar, para llevarla a estar Con la boda de sus sueños, pa' poderla conquistar Ya le compro un anillo, un anillo grande Y suegro pa' convencerlo, pa' platicar Le compro un anillo, un anillo grande Y suegro pa' convencerlo, pa' platicar Y me quiero casar Seguimos bailando, seguimos pesando Y estamos en esta noche Villanerrano se han dispuesto así y le enviamos Le enviamos temas bonitos A ti suena bonito este tema Ay, hice así Y seguimos bailando Y las manos arriba, y las manos arriba Saltando, saltando Se mueve el po' de la culebrita y camillula Chiqui, 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 chiqui Pienso, romeo Sonos ricos Paloma la gente, más la gana, ya ¡Suscríbete al canal! Yo tengo una colorita, y no con una marita Ella es el esquisitico, ella es canótico, me encanta el tópico Ella es el esquisitico, ella es canótico, me encanta el tópico Sa, 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 subiendo el perrito, subiendo el potito, te estoy bonito Sa, 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 subiendo el perrito, subiendo el pulito, te estoy bonito Sa, sa, subiendo el perrito, subiendo el perrito, subiendo el perrito A ver, todo el mundo baila A la que se ha llegado, se ha llegado, se ha llegado En ocho a penales, en tres lejos Con el tipo de la suelebítica, mi compa Eh, eh, eh Sa, 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 subiendo el perrito, subiendo el podito, te estoy bonito Sa, 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 subiendo el perrito, subiendo el perrito, subiendo el perrito, te estoy bonito Yo tengo una colorita, y no con una marita Yo tengo una colorita, y no con una marita Ella es el esquisitico, ella es canótico, me encanta el tópico Ay, ella es el esquisitico, ella es canótico, me encanta el tópico Sa, 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 subiendo el perrito, subiendo el podito, te estoy bonito Sa, 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 subiendo el perrito, subiendo el pulito, te estoy bonito Y esta que la goba seca, pa' que la baile con un tapín, te estoy bonito Solo para el primo Marco, su hijita de Malagana, ella es lento Y para toda la gente aquí de Ramos Y la raza que se vio colgando en locales Toma de Pesca Sa, 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 subiendo el perrito Yo tengo una colerita, iba por una varita Yo tengo una colerita, iba por una varita A ella le dice que es chistico, a ella que es notico, me corta el tópico A ella le dice que es chistico, a ella que es notico, me corta el tópico A ella le dice que es chistico, a ella que es chistico, a ella que es chistico Con esto seguimos adelante con la música, saludando a la familia de la Cruz Morales Oiga, ¿cómo lo dice? Esto es para seguir bailando Si te voy a decir Don, 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 eh, eh, eh ¡Aquí está! 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 con el despecho de caso. Iba sangrando su herida y a mi herido me dejó. Yo quería a las dos o ya los quería vivir. Yo no sé si era pecado tanto las quería pa' mí. Yo dije ya no lloré, ya no lloré, no lo veré. Yo no lloré, ya no lloré, ya no lloré. Yo no lloré, ya no lloré, ya no lloré, ya no lloré. Sin saber que con el tiempo de Maragana, que está cumpliendo. Comiendo a los, oiga, el gasto de Améla, viejo, y arriba, chumales. No lloré, no lloré, no lloré. ya no lloré. Y en la vida, ya no lloré. ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y ¡Vamos! ¡Echale mi chula! ¡Ya te las chicas gritó! ¿Era, primo? A ver, Yamito. Con las manos arriba. Arriba. Son, son, son. Arriba las mujeres. Esas manitas, esas manitas arriba. Suelten el monedero. Y dices... Y como la baila, mi chula. Con sabor. ¡Vamos! 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 La receta que nos ha comido esta noche En honor a la quinceañana de Renita Estamos enviando este ambiente musical Felicitándole, deseándole lo mejor Por ahí los camarógrafos que están echándole muchas ganas A la fiesta, bueno, pues ánimo Hay una gente de vida de Ramos Saludos a la familia De la Cruz Y Morales, quiero decir Ahorita le ponemos el tema Mientras tanto, continuamos Ahorita lo que tenemos, ¿puedo? Ahorita salen corriendo, cada vez sí Ya nos pidieron un parítima de Lucio Peña Ahorita se lo ponemos a la gente aquí de Ramos Vamos a ver, sí Vamos, vamos, dice Ya que me siente el que está contigo Tu mirada, 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 tu mirada Y yo sabemos que el amor es y que todo hoy es que tú No te pudo amar, no sé, no te falta que lo diga Continúa allí para que amargándonos la vida No te pudo amar, no te pudo amar, no te pudo amar No te pudo amar, no es fácil decir adiós A quien tanto, tanto se ama Tante con él, mi amor Y que sea muy dichosa No te pude ver que aquí estoy Como si pasarán otras cosas Música Y es que tú, lo que te pudo amar lo sé No te pudo amar, no te pudo amar No te pudo amar, no te pudo amar Y continúa allí para que amargándonos la vida No te pudo amar, no te pudo amar Vente con él, mi amor Y que sea muy dichosa A quien la vida es que aquí estoy Por si pasaran otras cosas A la familia de las funciones orales Soy solitario que vuelvo en los caminos Soy solitario que vivo a mi familia Música De mi ciudad y de la montaña sin pradera Y esto me asusta el rubir de las llenas Música No le pido mal el ser Soy como el mundo Un salaje de la tierra Y corríme y rencha Donde quiera Donde quiera Soy solitario Porque hace mejor Viene Donde quiera Yo salgo Con San Pedro La vida es dura Y solito Y hago frente Cuando baila y solo Que mala culpa añado Sí, sí, sí No le pido padecer Ay, como el mundo Un salaje de la tierra Y corre libre y rencha Donde quiera Oh, un salaze de la tierra Y el líder Que hay O su waste Ok, el señor Mucha mujer por mi vida ha pasado Escucha tu boca, la de miel, el probador He visto cercas corrales sin brindas Y no hay ninguna que yo no haya brincado Sí, sí, sí No le pido cada vez Ay, como hay otro sabedaje de la tierra Que es horrible y relecha donde quiera Yo no soy muy malo Yo no soy muy malo No soy muy malo Decía, no soy muy valiente, ni me ando recargando, sé que tengo mis pendientes, pero no vengo a buscarlo. Ay, en su pueblo y en su rancho, no me apostó por pasearme, soy amigo de los machos, permítanme presentarme, soy Lucio Peña, muchacho, y no he sabido recargarme. Me gustan las bolladeras, las carreras de caballo, me gusta usar chaparreras, mirar la rienda a mi vallo, si necesita una ranchera, por Dios santo que no fallo. Tengo fama de bandido, pero jamás he robado. Dice que soy asesino, por el que avalios he matado, he ripado mi destino, gracias a Dios he ganado. Ya se han pasado los años, y el tiempo no guarda nada. Aquellos ambos extraños, volvió mi vida cambiada, ya no me achacan más años, porque soy de la cordada. Solo muertos de mi vallo, una bondura plateada. Conmigo siempre llevado, una treinta y ocho escuadra, deseo montar a caballo, como antes yo me paseaba. ¡Gracias! 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 ¡Báignate! ¡Báignate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!